Bueno, vamos a rematar este día fantástico, lleno de emociones, lleno de grandes actuaciones y lleno de grandes artistas de la peluquería. Y lo vamos a hacer con algo distinto, muy distinto y realmente impactante. Como referente del maquillaje corporal, Stick Art Studio vuelve a sorprender hoy en la pasarela Beauty Barcelona. Stick Art Studio es una de las escuelas de maquillaje artístico más antiguas de España. Hoy ha sido su equipo docente quien ha preparado el trabajo corporal que ahora vamos a ver. Así que ha llegado el momento de ver la interpretación de la creación del universo de Stick Art Studio. Separaron el cielo de la tierra y las aguas del aire mientras el fuego, el más ligero de los elementos, fue ocupando las regiones más elevadas. A medida que iba desapareciendo el caos y la calma se imponía, día tras día y en tan solo seis jornadas, se fue creando el mundo. El primer día se crearon las aguas y el cielo. El primer paso en la creación del universo fue extraer la tierra del caos, separando las aguas del aire. Las aguas tomaron la iniciativa en la lucha contra el caos y aquellas que se perdieron durante la pugna, aquellas que se evaporaron, subieron a los cielos y los surcaron en su forma más ingrávida. Se fue moldeando así el planeta con las aguas a medida que se formaron en los cielos y mientras volteaba su propia forma circular, apareció el aire. En este día se fueron anunciando las bases del arte, los cimientos en los que se engendran formas y el espacio en el que se ubican. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día le dio al artista la visión para observar, analizar y crear mientras la noche le orientó la mirada hacia su interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un planeta de agua marcado tan solo por el ritmo de los días y las noches, se proyectó separar la materia líquida de la sólida, creando sensaciones de mojado y húmedo, mientras aparecían lo duro y seco. El sol evaporaba el sol evaporaba el agua y hacía emergir la tierra, mientras la luna atraía las aguas formando mares, ríos y lagos. A la reunión de los líquidos se llamó a los sólidos se llamó a los sólidos se llamó la tierra, la tierra le dio el pigmento al pintor y el agua la posibilidad de manejarlo y depositarlo encima de la materia. Se anunció durante el tercer día de la creación del universo la oportunidad de ofrecer al arte una dimensión sin precedente, una dimensión física, una dimensión viva. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al cuarto día se formaron la vegetación, los frutos y las semillas. Antes de llegar la vida en la tierra y mientras los elementos naturales lo permitieran, las fuerzas emprendieron crear la vegetación, cuya existencia era esencial para alimentar la vida y permitirle respirar. Concibieron las frutas, los frutos y las hortalizas y crearon las semillas para que se pudieran reproducir. La luz hacía brillar la luz, la luz hacía brillar las plantas, el agua las regaba y daba vida, la tierra nutría y hacía germinar sus semillas. Y la noche brindaba el descanso y la noche brindaba el descanso a las flores que se escondían hasta ser despertadas de nuevo por el primer rayo de sol de cada día. Con la vegetación aparecía una sinfonía de colores y el concepto de la armonía, la de los colores y la de los volúmenes. Aparecieron texturas rubosas y granuladas, lisas y brillantes, satinadas, destellantes. Y con ellas surgiría también la fragancia, el perfume de la vida, el valor que rompería las fronteras de la creatividad. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y así nació el arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Fantástico. ¡Fantástico. ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.